Otro inútil. Era economista y tenía mucho poder. Bueno, otro inútil. Un socialista. Marcos Peña socialista. Definitivamente. Poner el graf Marcos Peña socialista. De hecho, se ufanaban de eso. Pero no era el establishment de los empresarios. Los traicionó. Lo contrario que ese socialista. Los traicionó. ¿Marcos Peña traicionó a los empresarios? Y obvio, claro. Pero si sus dos alfiles eran empresarios. Dueños de cadenas muy importantes. ¿Alguna vez lo leíste a Quintana? Quintana y Lopetegui, claro. ¿Vos lo leíste alguna vez a Quintana? ¿Un libro? No, hay un reportaje maravilloso. Lo entrevisté. Bueno, no tiene desperdicio. Más surdo imposible. O sea, está lleno de tipos que son culposos. Pero espera, Quintana y Lopetegui para vos eran... Lopetegui casi ni se expresía. Socialistas de izquierda. No, no, a ver, digamos... No, pero está bueno desandar y empezar a mirar las concepciones ideológicas de... Porque vos decís, yo me acercaría a Macri. Acá hay una explicación. Bueno. Pero no pensé que ibas a estar... Bueno, pero son tipos que son culposos. Hay tipos que son culposos. Entonces, digamos, terminan abrazando el socialismo. Porque son culposos. O sea, digamos, vos sabés que muchos... Hay empresarios que ganan plata y se sienten culpables. Hay otros que se sienten orgullosos. A ver, un empresario, si gana su dinero honestamente, es un benefactor social. Porque solamente podés ser exitoso en el capitalismo. Sirviendo al prójimo conviene mejor calidad a un mejor precio. Entonces, o sos un chorro... O sos un culposo.